Muy bien, seguimos en Ceres de Luz. Aquí estamos, en vivo, en directo, desde Cristal 100.3 para San Juan, Argentina y el mundo. Luego me encuentro gente que me saluda de Chile, de México el otro día, y de España. ¿Dónde está mi querida hermanita Elsa? Un beso. Bueno, ya vamos a ir hablando de luego, en vivo, nuevamente con ella, y vamos a ir retomando. Bueno, igual compartimos muchos videos e info de toda la gente querida que está canalizando y que está entregando desde distintos puntos del planeta, luz para iluminar, como lo hacemos con gente aquí en San Juan. ¿Presentamos, sale, o ya lo hemos presentado? Presentamos ahora este bloquecito hermoso con alguien familiar. Presentamos. Pranic Healings, sanación pránica, la técnica que utiliza prana o energía vital para aliviar y sanar dolencias a nivel físico, emocional y mental. Sanación pránica, mejora tu calidad de vida. Pranic Healing, sanación pránica San Juan. Sesiones individuales, cursos de formación, meditaciones semanales, charlas informativas. Informes 264-56-57, 1-57. Santiago del Estero, 1074 Sur, esquina Fraima Merto Esquiu. Búscanos en Instagram y en Face. Sanación Pránica San Juan. MCKS. Bien, aquí estamos. Ahora sí con esta presentación. Mi querido, digo, familiar, porque para mí, para Ale, es nuestro hermanito, aunque sí es mi hermano, es cuñado de Ale. ¿Cómo es la cosa? Carlitos Gordillo, bienvenido a Ceres de Luz. ¿Cómo estás? Hola, sí, un día. Y sí, somos cuñados con Ale, es así. Es así. Es otro el parentesco que los une. Sí. No sé qué habríamos sido en otra vida. La verdad, pero siempre hablamos esto. Algo lindo. Algo lindo. Pero siempre hablamos esto de cómo la energía se percibe y cómo en alguna vida tenemos que haber estado bien juntos porque nos encontramos y es como que, aunque nos extrañamos, el tiempo no pasó como que estuvimos ayer charlando y como que estamos así en familia. Esa es la sensación, ¿verdad? Es así. Es un encuentro de alma que va transitando el tiempo, ¿no? Y encontrándose cada tanto para realizar una tarea en conjunto. Tal cual. Es algo así lo que siento, que puede ir pasando. Algún día lo iremos a saber con más certeza. Sí, sin duda que sí. Yo creo que sí, que vamos para eso, ¿eh? Que nos vamos a... O vamos a recordar o la información va a llegar. Porque esto, como decía hace rato, viene para muchas cosas. Se van a ir despertando nuestros dones, más no viene mágico, hay que meditar. Es una de las tareas a la cual yo lo he estado diciendo, inclusive cuando hacía el programa desde casa, invitando a quienes se quieran sumar. A las personas que uno lo intenciona voluntariamente también. Y bueno, esa energía que se recibe a través de nuestro chakra de la corona y nuestro chakra del corazón nativados, es la que nosotros enviamos voluntariamente hacia el planeta Tierra. Y hacia las personas que nosotros sintamos que tenemos que enviar esa energía. ¿Y qué pasa en nosotros? Cuando recibimos esa energía y la estamos pasando, nosotros también estamos siendo limpiados, purificados y energizados. Por eso, no solamente hacemos un servicio hacia otros, sino que también le hacemos mucho bien a nuestro cuerpo físico y a todos nuestros cuerpos. Así que es una meditación que es súper completa. Activamos primero nuestro chakra del corazón, que es el amor humano. El amor y el cariño que le tenemos a nuestros semejantes. Y luego, al activar nuestro chakra de la corona, nos permite acceder a esta energía divina, que es la que amorosamente proyectamos. Y bueno... Se está haciendo todas las noches. Bueno, un pequeño cambio solo ayer y hoy también, ¿verdad? Hemos tenido movimiento y cambios por WESAC, que ha sido fuerte. Todo esto, ¿verdad? Hablemos de eso, Carlitos. Sí. Este WESAC ha sido bastante fuerte, bastante importante. Han estado hablando bastante de esto. Ya la gente creo que más o menos sabe qué es lo que es. Nosotros, desde Sanación Pránica, lo venimos trabajando año a año y con una preparación previa al día de WESAC y después seguimos los días posteriores. Porque estos días son días de purificación y de servicio para poder controlar toda la dificultad que pudiera afectar nuestra receptividad energética para después poder distribuirla. Porque nosotros tomamos en Sanación el WESAC como días de recibir y luego expandir, proyectar esa energía, no quedarnos con eso. Y hacemos mucho hincapié en la purificación porque bien lo sabemos. Ale lo va a corroborar. Mientras más puro es el conductor, mientras más puro es el cable, mejor es la conducción. Por eso se hace tanto foco en purificarse en los días previos para poder recibir toda esta energía y luego de que pasó el WESAC poder entregar esa energía. Te cuento cómo lo hemos socializado nosotros es a través de la recitación de la meditación en corazones gemelos con el mantra OM MANI PADME OM. Y lo que tenía pensado charlar hoy es un poco la explicación, contar un poco la explicación que nos dejó Masternona del significado de cada una de estas sílabas. Que son fuertes, ¿eh? Son fuertes. Son fuertes, son importantes. Y cuando uno hace esto con conciencia de lo que está haciendo es mejor todavía. Esta meditación lo que se realiza en nosotros es una purificación la cual permite quitarnos, sacarnos velos de nuestra naturaleza inferior. ¿Qué es lo que son estos velos? Los velos son algo, cosas que nos impiden ver, sentir, escuchar. Son como vendas, digo siempre yo, ¿no? Que tenemos vendas imaginarias. Tal cual. Por eso cuando se dice se ha develado un secreto es porque se le sacó el velo o la venda a esa información. Tal cual. Por ejemplo, las cataratas del glaucoma son velos que tenemos en nuestros ojos. La visión ideal de una persona es 20-20. 20 líneas en cada ojo. Y fíjense es la casualidad por así decirlo, ¿no? Sí. Que no es casualidad que este año es 20-20. 20-20, tal cual. Que es que es el año en el que vamos a ir perdiendo velos develando secretos. Exactamente. Es el año en el que van a salir a luz muchas cosas. Así es que, bueno, por eso vamos a ver cómo tiene que ser. Tal cual, Silvia. Es así, es un... Por eso nos está pasando lo que está pasando. Porque tenemos que empezar a ver desde otro lado. No solamente seguir viendo con estos ojos que nos permiten ver lo físico, sino empezar a ver con otros ojos. Ver otras realidades. Ver otra naturaleza, otras posibilidades. Recién lo charlábamos con vos que importante sería que cuando pase todo este tema del COVID, que podamos valorar un poco más las pequeñas cosas. Como, por ejemplo, decir, vamos a dar una vuelta, vamos a tomar mate a tal lado, vamos a salir en familia y disfrutar de la naturaleza, que hoy por hoy no podemos. No podemos. Y emociona. Y uno muchas veces vive y sí, porque uno, en lo personal, yo he visto cómo el tanque de combustible me ha durado, no sé, parece una eternidad. Total, total. Hoy hacíamos lo mismo con Ale, mirábamos y sonreías, pero con un dejo grande de tristeza porque decís, qué bueno, me duró, pero si estuve en casa, ¿qué hacía? ¿Cuántas salidas? Tal cual. ¿Cuánto se nos privó? Pero este quedarse en casa, hay que tomarlo también como quedarse en la casa de uno, quedarse en lo interior, tratar de hacer algún trabajo interno, tratar de hacer algo por uno mismo, enfocarnos en nosotros mismos, enfocarnos en nuestra vida interior. Para algunas personas ha sido duro. Sí, totalmente. Muy duro y porque duele mirar adentro, así me lo han dicho, es que no puedo mirar hacia adentro porque no sé qué me voy a encontrar y bueno, es momento de encontrar lo que sea que haya y hay que desempolvar, hay que ventilar ese interior y la manera es yendo hacia adentro, ¿verdad? es así y hay que ir hacia adentro sin problema porque si hay algo, si encontramos algo, bueno, en buena hora de que pudimos sacar esos velos para encontrarlo y una vez que lo encontramos, trabajar en eso es más simple de lo que pensamos, lo que pasa es que hay que muchas veces la autoexigencia nos impide o nos condiciona a hacer algo y es simplemente encuentro esto, esta dificultad o esto que antes no lo veía, ahora sí, bueno, lo trabajo y lo trabajo de la mejor manera o intento trabajarlo. ¿Cómo me salga? Por supuesto, porque también muchas veces queremos exigirnos de que nos salga perfecto y la primera vez va a salir como tenga que salir. Hay que entrenarse para que salga mejor y mejor y para eso, bueno, va a ser un día a día, ¿verdad? Tal cual. Es un prueba y error. Claro. Pruebo así y lo que hay que tener siempre a mano es el perdón. Tal cual, sí. Fundamentalmente el perdón hacia nosotros. Hago algo y no me sale bien y me pido perdón porque no me salió bien pero me perdono también porque estamos en un camino de aprendizaje. Entonces, si no me sale, bueno, no me sale. Mañana lo intento de nuevo. No me volvió a salir, bueno, me perdono. ¿Por qué? Por mi naturaleza inferior, reconociendo mi inferioridad pero no perdiendo el interés y la voluntad en volverlo a intentar hasta que algún día sale porque algún día va a salir. Algún día va a salir, tal cual. Lo que sí está buenísimo que salga ahora lo que tenga que salir porque estamos tranquilos, estamos en casa, en casa no hay peligro, en casa puedo ser yo. Hay gente que no se animaba, vos fuiste un valiente, que me mandaste un video ahí redispuesto al principio de todo esto, bárbaro, ahí, pero hay todavía terapeutas que me dicen Silvia, es que estoy tan cómoda en pijamas que no puedo y me han mandado audio y bueno, y vamos fluyendo pero este, es eso, en casa estás cómodo, con rulero, con barba, con, ¿todavía estás de barba? No, no, no. Ya no. Ya no. Fue muy, yo dije, bueno, me voy a dejar esto porque yo pensé que esta cuarentena iba a durar poco. Ya estaba como papá no es. Claro, entonces, no, ya tendría que, ya me la peinaría. Entonces, no, la saqué. Es más, tuvimos una reunión con los instructores del país y estaban todos ansiosos y todos reían porque, claro, nunca me habían visto así. Pero ya la saqué. Ya la sacaste. Ya la saqué. Después de esa reunión hubo votación y chao, barba. No, fue muy cómico para muchas personas, pero, pero no, fue una experiencia nada más. Nada más, sí. Estamos poniendo luz para que esto realmente cada vez se acorte más, ¿verdad? Y para que, lo que estamos haciendo acá en San Juan, Carlitos, se está haciendo en cada provincia del país y en cada lugar del mundo desde sanación pránica, digo, la meditación para limpiar. esto se comenzó hace bastante tiempo, al poquito tiempo que empezó todo este tema de la cuarentena a nivel mundial. Sí. y bueno, se determinó la importancia de bendecir al planeta. Después, como habían algunos inconvenientes técnicos para hacerlo a nivel global, se empezó a hacer a nivel país, cada país lo hacía en el mismo horario, pero cada uno con sus recursos. y después lo empezamos a hacer por provincia. Y cada provincia, todos seguimos a las 21 horas, realizamos la meditación y después de la meditación, con toda esa energía absorbida, la volcamos nosotros en la provincia de San Juan, en todos los sanadores pránicos, sus familias y en toda la comunidad. Y vamos todavía porque San Juan, has visto cómo está, ¿eh? Vamos que se puede. Me encanta, me encanta ver cómo llega. Ayer conversaba con una persona que está en el gobierno provincial y bueno, si bien hay muchos preparativos por sí, también hay mucha alegría porque es una de las provincias donde está bastante bien controlado y donde de alguna manera la mayoría de las personas o gran porcentaje de la comunidad ha tomado conciencia del distanciamiento, ha tomado conciencia de que nos tenemos que cuidar entre todos porque no le sirve a nadie tener miles de millones y no puede salir a ocuparlos en ningún lado. y eso genera alegría porque estamos trabajando y pensando todos como uno y cuando dejamos las individualidades y empezamos a pensar como comunidad que somos, los frutos van a ser mayores y van a llegar mucho más rápido. así que nosotros seguimos con las meditaciones todos los días a las 21 horas para todos los oyentes la meditación termina 21 a 45 más o menos si hay alguien que necesite o se sienta en la necesidad de recibir esta energía lo único que tiene que hacer es 21 a 45 quedarse sentados recostados haciendo conciencia en que en su cuerpo está ingresando esta energía divina de sanación y purificación ese es el trabajo que estamos realizando con varios sanadores desde hace tiempo y lo que nuestra intención es sembrar paz amor tranquilidad y sanación en todos los niveles porque se ha notado en este tiempo con varios pacientes que han seguido trabajando a distancia la necesidad de una ayuda y una sanación emocional más que nada si el miedo ha sido uno de los de los flagelos que ha generado más este coronavirus porque si bien infectados en la provincia no hemos tratado directamente si hemos tratado muchos infectados a nivel emocional sí y eso es lo que hay que tratar eso hoy y bueno de hecho es lo que estamos haciendo ¿verdad? exactamente la gran importancia de estar bien a nivel emocional es lo que hace que nuestra glándula del timo se se vuelva más grande y es una de las principales glándulas que intervienen en nuestro sistema de defensa entonces mientras menos miedo más alegría más sensación de paz y calma nuestro sistema físico responde de otra manera así que ahí es donde apuntamos todos los días con la meditación y como te decía recién que bueno la buena nueva en todo esto ha sido para muchas personas el poder comprobar algo que nosotros enseñamos desde curso básico que no es necesario estar frente a frente para recibir energía de sanación sino que todos estamos conectados dentro del aura del planeta tierra y se puede recibir esta energía a distancia lo mismo que cuando por ahí uno piensa piensa mucho en una persona y se la encuentra los otros días o esa persona te llama te llama claro sí y vos decís che mira que llaro esto es por eso por el principio de interconexión que hay claro que también hay personas que les gusta el ambiente la musiquita el poder conversar frente a frente bueno a todos o que no les gusta hablar algunos temas así por teléfono pero bueno hemos aprendido mucho en este tiempo hemos aprendido a utilizar los recursos tecnológicos que está buenísimo una muestra de esto una muestra de esto es lo que han hecho ustedes desde la casa sí MacGyvermente digo yo sí yo le digo de otra manera pero no es para el aire por rebeldía decía por una cuestión de no querer salir de casa y estar porque estaba cómoda y está bueno más es tiempo de también entregar esta esperanza porque hoy siento que es entregar esperanza el hecho de volver al estudio así es que bueno de cualquier manera es hacer lo que uno siente que es la invitación ¿verdad? Exactamente es seguir nuestros sentimientos seguir ese ese llamadito ese gustito eso que nos hace decidir cuando vamos por una calle en doblar hacia la izquierda o a la derecha la intuición cuando uno siente esa conexión cuando uno siente ese gusto por algo es donde se tiene que conectar así que los invitamos a todos a quien tenga el audio de la meditación o el CD de la meditación a conectarse y realizarla a las 21 horas quien no y quiera y pueda la estamos haciendo a través de Skype bien puede solicitar el link si mandan un mensajito al teléfono y diariamente estamos generando un link nuevo y lo estamos haciendo entre todos porque haciendo la meditación entre varios genera es más potente una energía diferente sí exacto así como Jesús dijo donde dos o tres hagan algo en mi nombre ahí estaré yo el maestro dijo que donde hay siete sanadores o más realizando la meditación se potencia como por cien personas entonces claro es diferente hacerlo uno solo a que cien personas estén intencionando lo mismo la bendición la bendición grande es que no somos siete entonces es más todavía qué lindo no sé cuántos somos somos más es bastante más realmente así es que gracias y bueno hoy nuevamente conexión con Master hoy estamos sí hemos estado conectados bastante seguido con Master Nana ella es la que se encarga de toda América en especial de América del Sur tiene la facilidad del dialecto de varios idiomas impresionante por eso sí sí habla como ella dice castellano portugués portuñol como dice ella porque por ahí te mete algunas palabras y bueno hoy vamos ayer lo hemos hecho hoy también se unirnos para seguir con esta expansión de las bendiciones y bueno y nos va dejando diferentes informaciones diferentes tips así que estamos súper agradecidos por por todo esto que estamos recibiendo y por la dedicación de ella porque todos los días a las 20 horas nuestras a las 19 horas nuestras se reza el rosario lo reza a ella y siempre le pone ese plus al rosario una explicación previa una explicación posterior con esa esa gran amorosidad que tiene ella por nuestra madre María sí y hay que escucharla la verdad porque cuando uno escucha su voz es como que tiene algo que bueno es la energía nosotros sabemos es esa energía tan maravillosa es eso que tiene ella en su interior que que transmite con no solamente con sus palabras sino con con la mirada y con sus gestos y bueno tan tan bonito de recibir toda la gran cantidad de conocimientos que tiene y que tan generosamente los comparte con nosotros así que eso nos tiene muy muy felices maravilloso bueno Carlitos la verdad que feliz de haberte escuchado también a vos que tenés mucho para entregar mucho de bonito mucho transitado y vos sabes que lo decía hace unos días desde casa cómo cobra sentido todo lo que uno cada tropezón que hemos tenido y me identifico mirándote también hemos tropezado hemos caído nos hemos levantado cuánto vivido para hoy estar fortalecidos para situaciones como estas y poder bueno obviamente no quiere decir que estamos todos los días pum para arriba solo que encontramos la manera de salir y tomarle la mano a quien esté necesitando de nuestra mano ¿sí? y te miro como que te tengo aquí enfrente o a mi lado porque siento que lo que digo es lo mismo que te ha pasado a vos es así este uno viene pensando por esta vida se prepara para estar así y tal la alguna manera se empezó se empezó a cortar Carlito se empezó a cortar justo en el testimonio final y por ahí y ahí a ver a ver a ver tiempo Carlitos a ver Carlitos se empezó a cortar en la parte justo del ahí está bueno preferible para poder hacer el cierre con él ya no se entendía nada y era una pena porque la idea es que deje un poco su testimonio antes antes de terminar que ha pasado muchas cosas y no todas han sido buenas quienes lo conocemos se empezó a ir justo en el testimonio final antes de cerrar y no se entendía nada y se cortó no sé qué me decía sí ¿sabe qué pasa? que me entró una llamada y ahí se cortó con razón bueno voy a retomar del comienzo decía que uno se prepara llega a esta vida con una visión con una expectativa y por ahí la vida nos presenta situaciones que no son las más favorables y como que nos tambalea y caemos y hay muchas veces que en esas caídas allastramos a otras personas casi siempre o caemos junto a otras personas sí el foco es no es la caída en sí o en la cantidad de caídas que tengamos sino en la fuerza en la voluntad y el empeño en poder levantarnos las veces que sea y teniendo ese ese perdón que hablamos hace rato de decir bueno si no puedo lo intento nuevamente y si vuelvo a caer me vuelvo a levantar y lo lindo de todo esto es que no nos dejan solos porque siempre Dios nos pone a ángeles con malas y ángeles con de carne y hueso que son los que nos apuntalan los que nos tienen una mano y los que están al lado nuestro a través de una palabra de un gesto de un mensaje o de un llamado para hacernos recordar que no estamos solos y que son quienes nos van a acompañar para que podamos transitar y cumplir este objetivo que hemos venido a cumplir y poder darle a nuestra alma ese merecimiento que tiene de lograr algo en este paso por esta vida tal cual y que así sea que todos lo podamos lograr va a ser la mayor bendición así es que seguimos poniendo luz para que todos podamos ascender trascender este momento y encontrarle el lado amable a esta situación también con nuestra mejor sonrisa gracias Carlitos de corazón muchas gracias por estar gracias desde el alma por todo absolutamente todo no solo las palabras y vos sabes a que me refiero gracias y el abrazo de luz inmenso que te damos con Ale con el amor ya que no nos podemos abrazar físicamente que sea este abrazo de luz que es también intenso gracias a vos un abrazo también a Ale ya después por privado le digo como le digo siempre y bueno se los los quiere mucho y se los extraña pero tengo la la fe y la confianza que pronto vamos a estar por allá así va a ser hecho está gracias bendiciones un abrazo de luz bye bye Carlitos Gordillo es instructor de Sanación Pránica San Juan MSKS busquen la página Sanación Pránica San Juan ahora en el cierre está el número de él si necesitan alguna cosa alguna sesión a distancia él está haciéndolo y también las consultas para quienes quieran hacer en la meditación a las 21 bien pueden solicitarle a él cómo hacer porque se está pasando como dijo el link cada noche bien gracias Sanación Pránica San Juan Pránica Sanación Pránica la técnica que utiliza Prana o energía vital para aliviar y sanar dolencias a nivel físico emocional y mental Sanación Pránica mejora tu calidad de vida Pranic Healing Sanación Pránica San Juan sesiones individuales cursos de formación meditaciones semanales charlas informativas informes 264 56 57 1 57 Santiago del Estiro 1074 Sur esquina Fraima Merto Esquil buscanos en Instagram y en Face